Gracias por seguir en CNS Noticias. El cantante tulueño Osvaldo Franco representará a Colombia en el Festival de Tango que se realizará en la ciudad de Medellín. Osvaldo Franco es una de las voces más queridas y destacadas en el mundo artístico, no solo en Tuluá sino a nivel nacional. El compositor de temas inmortales como Me Bebí tu Recuerdo no se ha detenido en su carrera artística y ahora se prepara para representar a Colombia en uno de los festivales más importantes del tango. Bueno, yo mandé mi propuesta con un tango de Hugo Gutiérrez y Homero Manzi que se llama Después y fui aceptado para representar a Colombia en el concurso internacional de canto dentro del festival de tango que se celebra todos los años en Medellín. Eso es tango por todas partes, tablados, obras de teatro, orquestas, vienen muchos cantores argentinos profesionales y pues Medellín se viste de tango. Y dentro del marco del festival en el Pablo Tobán Uribe, que es uno de los teatros más hermosos que hay en nuestro país, vamos a estar 20 cantores argentinos y 20 cantores colombianos por el trofeo Carlos Gardel. El festival se realizará el próximo 16 de junio, evento en el que Osvaldo Franco demostrará que sigue siendo dueño de gran voz y gran talento. Bueno, el 16 de junio ya casi tenemos el ensayo, yo tengo turno a las 9 de la mañana y el espectáculo en sí es el 19, el 19 por la noche, 7 de la noche en el Pablo Tobán Uribe, la semifinal y la final que esperamos estar allí el 20. La preparación ha sido ardua por parte de ese cantautor tulueño. Llevo cinco meses en manos de un profesor de canto, cinco meses dándole dos días a la semana, preparando una sola canción, la que voy a cantar, haciendo mis ejercicios, haciendo mis ejercicios de técnica vocal. Entonces, y todas las tardes prendo el sonido en mi casa, mis vecinos ya están, ya se la prendieron la canción, porque incluso un niño en estos días como de 5 añitos me dijo, decirle usted por qué canta siempre la misma música. Y además, papi, es que me estoy preparando para un concurso internacional y tengo que moler muy bien esa canción para que vaya, pues, todos los días descubre unos detallitos en la canción. Va con acompañamiento, con guitarra, con... Sí, allá el festival ha designado un grupo de artistas bandoneón con trabajo y piano, un trío espectacular, eso suena muy bonito. El artista se presentará como solista en esta nueva tarea como representante y expositor del talento colombiano. El artista se presentará como solista en esta nueva tarea como representante y expositor del talento colombiano.